¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos jugando Super Mario Odyssey después de mucho tiempo sin jugarlo. La razón estoy seguro que a muchos de ustedes les interesa, algunos de ustedes posiblemente ya la sepan, pero la razón por la que estamos en Super Mario Odyssey de regreso es porque, por las fechas, las fechas de octubre hay un nuevo traje disponible. Uno de los muchos que no tengo, porque no he conseguido... No, espérense, esta no es la tienda, es la de la izquierda, que es esta de acá. Hay varios trajes que no he conseguido, como por ejemplo este de Calaca, pero están locos, cuesta 10.000 monedas. ¿10.000 monedas? O sea, ¿cómo por qué? Y luego nada más es el puro traje de... Creo que es un traje completo, no sé si estará la máscara por ahí, pero creo que no, nada más es el cuerpo. No veo que tenga máscara, o a lo mejor... No, definitivamente máscara no... O a lo mejor sí, quién sabe. Bueno, la cosa es que el traje nuevo que me interesa sacar es este, traje de zombie. Está disponible por el evento de octubre, ya saben, las fiestas de Halloween, día de muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que el traje cuesta grandiosos y maravillosos 8.000 de monedas. 8.000 monedas cuestan las dos piezas, que este vendría siendo como el sombrero, que en realidad es un hacha clavado en la cabeza. Y este cuesta 5.000. Estoy cerca, tengo 7.300, 7.300 monedas para comprarme ese traje. Me falta nada. Estamos a nada de poderlo conseguir. Entonces, lo que vamos a hacer en este capítulo... Bueno, en este capítulo, no. En este video, lo que haremos es lo siguiente. Vamos a tratar de conseguir las monedas suficientes y necesarias como para poder comprarme ese traje. Epsilon, ¿cómo vas a conseguir todas esas monedas en un solo video? No, Macayu, pues hay diferentes formas. Miren, por ejemplo, está este tubo que me lleva a una zona que no he explorado. Ah, no. De hecho, esta sí la he explorado. Pero bueno, si se dan cuenta, ¿hay algunos cuantos aros? Hay algunos cuantos aros por ahí de... ¡No! Ok. Creo que me quitaron las que acababa de agarrar, ¿no? Creo que me quitaron las que acababa de agarrar. Bueno, no pasa nada. A ver, ahora sí veo, ¿eh? Ahora sí. Rápido, 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 rápido. ¡No! ¡Otra vez no! ¿Por qué? No, está haciendo un muy mal negocio esto, ¿eh? Sí, definitivamente. Estoy perdiendo más de las que estoy agarrando. ¿No? ¿Saben qué? Sí, tengo una mejor idea. Creo que sé dónde podemos encontrar más monedas. Más fácil y rápido. Aquí mero tenemos una carrera que es la carrera de los cupas. Si logro ganar esta carrera en primer lugar, por lo menos unas 150 o 200 monedas, sí me andan dando. Somos los corredores ambulantes. ¡Qué bueno! Lo felicito, joven. Nada más, el único problema es que no me acuerdo de esta carrera. Creo que ya he hecho todas las carreras de todos los mundos, pero el asunto es que no me acuerdo bien como la ruta, ¿no? La ruta de la carrera. A ver si me acuerdo bien. De hecho, creo que... A ver. Como que me acuerdo que la ruta chida era por acá, ¿eh? Chequen esto. ¿Por acá? ¿Luego por acá? ¿Luego por...? Changos, a ver si sí la hago. No, no debo de agarrar esas monedas. Definitivamente agarrar esas monedas es la peor idea de todas. La peor. Changos, la estoy regando, la estoy regando. Voy en tercer lugar. No, 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 no. Esto va mal, esto va mal, esto... ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no dejaste de girar, Mario? Si dejé de apretarle, ¿por qué no dejaste de girar? Voy en cuarto lugar. No la voy a armar, ¿eh? No la voy a armar. Esta carrera no la gano ni de milagro, caray. Ni de milagro. Es que hay una manera. Miren, ese cable de ahí... Es más, ¿saben qué? Voy a sacrificar mi primer lugar. Nada más para saber cómo hacerlo, para llegar allá. Creo que... Es que chequen esto, chequen esto. Tengo que caer por ese cable de ahí. Y ese cable de ahí va de aquel lado. Entonces creo que ya sé cómo hacerle, ¿eh? Creo que ya sé cómo hacerle. Estoy casi seguro de que la ruta sí es por este lado. Nada más que tenemos que hacer... Ay, ¿por qué hagas eso, Mario? Siempre la riegas. A ver, ¿cómo vamos por acá? Por acá... Creo que por aquí voy bien, ¿eh? Lo que tengo que hacer es llegar de este lado. Eso es. Y luego llegar aquí. Eso. Esto me tiene que llevar al pueblo. Definitivamente. Eso. No manches, llego al pueblo. Primer lugar, ve nada más. Primer lugar. Esta es la ruta, definitivamente. Eso. No te atores, Mario. No. ¿Qué estás haciendo? ¡Uh! Mi récord es de 33.25 segundos. O sea, me atoré ahí. Creo que fue lo que hizo que... Que perdiera el récord. Pero vamos a ver cuántas monedas me dieron. Tenía 7300. 7300 monedas. ¡Ay, sí! 7,360. ¡Neta! Cochina... No, 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 no. Este está bien pobre. No me da las monedas suficientes. Creo que sé dónde podemos sacar una 100. 150 fácil. Reino sombrero. Aquí hay otra carrera que es rápida y me parece como que me da más monedas que la que acabamos de hacer. No estoy seguro. Vamos a checar. Tenemos 360... 7,360 y algo, ¿no? Entonces, competimos en esta carrera. Si me sube a 400... A 7,400 monedas... No. No, ¿cuál 7,400? Unas 7,500 monedas, más bien. O ya de pérdida 7,460. Algo por el estilo, ¿no? Miren, aquí vamos por acá. Bien. Bien, 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 bien. ¡Mira nada más qué clavada! ¡Mira nada más qué clavada! Y ese men va bien rápido, ¿eh? Lo felicito. Lo felicito por su velocidad. ¡Corre, corre, corre, Mario, corre! ¡No te dejes! ¡No te dejes, Mario! ¡Eso! ¡Eso! ¡Por acá! ¡Eso! ¡Eh! Les dije que la carrera es rápida. 30 segundos. ¡Vamos! 31. ¡Uf! Por poco y supero mi récord, ¿eh? Por poco y supero mi récord aquí. Pero vamos a ver. Aquí lo importante no es en cuánto tiempo la terminemos, sino cuántas monedas me van a regalar. Dame, dame, dame. Se escucharon como más que la última vez, ¿eh? 7,417. ¿Sí me dio más? Déjenme decirles que siento como que sí me dio más. Sí, porque en el otro lado me dieron como, ¿qué? 30 monedas nada más. Aquí sí me dieron un poquito más, pero no son suficientes. Si quiero conseguir el traje de zombie, necesito un poco más, muchacho. Usted no me está dando nada. Abra, abrase a la goma, mono. No, no me está dando nada de lo que necesito. Reino perdido. Y con mis habilidades de changuito trepador. Miren nada más. Changuito. Habilidades de changuito trepador. Con estas habilidades creo que no hay nada que no pueda lograr. Ay, por cierto, entre las actualizaciones que ha tenido el Super Mario Odyssey, sí, déjenme decirles que tienen nuevos filtros de fotografía. Nada más déjenme acuerdos. Aquí, aquí se hace el zoom. Así se hace el zoom. Tienen nuevos filtros de fotografía que están bastante bonitos, como por ejemplo... Bueno, este no está tan bonito, pero por ejemplo tiene este. Este sí que me gusta, ¿eh? Este sí que me gusta porque parece como que yo lo dibujé, ¿no? Bien todo chido. Se los puedo presumir. Y miren qué dibujo hice. Y obviamente nadie me va a creer. Pero ahí está. Este filtro me gusta mucho. Lo hicieron muy bien, ¿eh? Lo hicieron muy bien porque sí tiene detalladas todas las líneas. Mira, se puede apreciar ahí el changuito Mario colgado en el árbol. Todo chido, ¿no? Entonces, con mis habilidades de changuito trepador creo que puedo sacar una grande ventaja en la siguiente carrera. Ojo, en esta carrera tengo un record de... Me acuerdo de la ruta, ¿eh? Me acuerdo de la ruta de esta carrera. Esta debería ser una carrera más larga. Como de un minuto, más o menos. Pero yo tengo un record de treinta y tantos segundos, si mal no recuerdo. Algo así. Treinta y seis segundos. ¿Por qué? Porque tengo una ruta bien troll. Aunque déjenme decirles que el record es de once segundos. ¿Cómo le hizo el men que la pasó en once segundos? No tengo ni la más mínima idea, pero... Pero está loco, ¿eh? ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Espérate! ¡Me salvo! ¡No! ¡No es cierto! A ver, vamos a hacer como que eso no sucedió. Pero bueno, esa es la ruta, ¿no? Les decía, el record... El número uno de esta carrera la pasó en once segundos. Yo no entiendo cómo le haces para llegar a la cima de la montaña en once segundos, ¿eh? Está imposible llegar a la cima de la montaña a menos que se haya aprovechado de algún glitch. A lo mejor, posiblemente, con algún glitch lo consiguió. Eso, vamos. Por aquí, por acá, por acá. Y luego por acá. ¿Vieron cómo trepé? Como todo un mat. Les digo, a Billy Babes de Changuito Mario, caray. Changuito Mario, Changuito Mario, Changuito Mario. Superó mi récord. 34, 35, 36. No, no lo superé. Pero, por un segundo. Por un segundo y superaba mi récord, ¿eh? Bueno, no. Por un segundo y lo igualaba. Un segundo más me tardé. Me demoré un poquito. Pero aquí sí me dan un buen de monedas. Nada más escuchen el... El... Oíganlo, oíganlo. Ah. Dulce sonido de las monedas. 7,549. ¿Yo tenía cuántas? 7,549. Y yo tenía 7,417, creo. O sea que sí me dio bastantes, ¿eh? Oye, este es un buen lugar para sacar monedas. ¡Uh! Yo de aquí no me largo sin haber superado mi récord. De una vez se los digo y se los informo. Que les quede bien grabado. No me voy sin haber superado mi récord. 32, 33, 34, 35, 36. ¡No! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! De hecho hasta me tardé más. No puede ser. 7,683 monedas. Es decir, estamos apenas a más de 300 monedas de tener mi traje de zombie. Espérenme que aquí hace frío. No es lugar para un Mario changuito. Déjenme... Me adecúo mi ropa. Tengo que adecuar mi vestimenta a la situación. Traje de rey. No. Traje de rey. No. Gorra plateada. Gorra dorada. No, no, no. Nada de esto sirve. ¿Qué tengo que ponerme, caray? Tengo que ponerme, obviamente, mi abrigo. Claro. Abrigo, 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 abrigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chamarra, chamarra, chamarra. Chamarra. Es que ya con tanto traje, caray, ya... Está complicado, ¿no? Está complicado con tanto traje. Ya con este puedo salir al frío y estoy listo y preparado para conseguir las monedas que me faltan. ¿En qué lugar se consiguen esas monedas? Se preguntarán ustedes. ¡Osh! ¡Osh! Yo sé dónde. Yo sé dónde perversamente. Miren, primero vamos a hacer un recorrido por acá. ¡Uta! No, espérense. Ahí no era. Así no era como tenía que salir la situación. Espérenme. Voy para acá y... Gorra... 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 Ahí está. Tengo mi pececito. Y con este le pego, le pego, le pego... ¡Eh, cubole! Estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca. ¿Cómo le hacía? Ah, ok, así. Así es como se acelera. No me acordaba cómo se aceleraba. Miren, aquí hay monedas en primer lugar. Parte de las monedas que necesito están en este lugar. Ya llegamos a... 700... Ese pobre pez no tenía la culpa. Lo reconozco. Pero se atravesó. ¿Yo qué puedo hacer al respecto? 7,718. Ay, pensé que era de muchas monedas. Necesito agarrar todos los cofrecitos que hay aquí abajo. Mira, aquí hay otras. Aquí hay otro círculo de monedas que me viene muy bien. Para conseguirlas. Y ya para remate entramos a la mejor misión que yo he encontrado para farmear monedas. Digo, igual puede que haya un lugar mejor, pero pues de momento yo no sé cuál. Ay, eso es una luna. No quiero una luna. Perdóneme, pero no quiero una luna. A menos, claro, que vaya por acá. No, mi pez. Mi pez. Se pela. Ahí está. Por poco que se me pela mi pececito. Vamos por aquí y tenemos... Híjole. Es que conozco un lugar en donde puedo sacar 200 monedas así de un jalón. 200. ¿Saben lo que son? 200 monedas de un tiro. Está chidísimo. Ay, aparte ahí hay una carrera arriba. De esa casi no me acuerdo. No me acuerdo, de hecho, de esa carrera. ¿Cuál es? La carrera de aquí de la nieve. Creo que ni la hice. ¿O sí? A ver, aquí se va a ver. Si tengo récord, es porque sí la hice. Si no tengo récord, es porque no la hice. Ahorita se va a ver. Y de la ruta, pues definitivamente no me acuerdo. Ay, ya me acordé. Esta es una carrera ciegas. Casi no se ve nada. Es complicado porque esta es del tipo de carreras que te la tienes que saber de memoria. 21 segundos. Es una carrera que según esto, yo la terminé en 21 segundos. ¿Cómo le hice? No sé. Lo que sí sé es que tengo que llegar allá arriba. Eso me queda clarísimo. ¿Cómo le hice? La estoy regando. Pero feo, ¿eh? No crean que es una regada normal. No, 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 no. La estoy regando, pero feo. Ay, es por aquí. Ya, ya me acordé. Es que está este, esto. Y esto es lo que te hace llegar con 21 segundos. ¡Ay! No, definitivamente así no era. Pero si subo por aquí. ¡Uh! Llega en quinto lugar. No manches. ¡Qué vergüenza! Creo que en vez de ganar monedas me van a quitar. Espero que no porque me ha costado lo suyo conseguirlas, ¿no? Esta vez sí lo hago. Ya vi dónde es la ruta. Nadie me engaña. Nadie me hace perder. A verán. Ya verán. Se van a arrepentir de haberse metido con Dr. Mario. ¿Vamos? Eso. Por acá, por acá, por acá. Espérate. Espérate. Que no es por aquí. Creo que ya la regué. No, no es cierto. Sí es por aquí. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que sí es por aquí! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. ¡Híjole! ¡Ese men me va a ganar! ¡Me gana! ¡Híjole! ¡Me ganó por nada! ¡Me ganó por nadita! Y casi estoy seguro de que él se subió por el otro lado, ¿eh? Sí. Se subió por el otro lado. Lo tengo clarísimo. Hizo trampa ese brother. ¿Me dio monedas? ¡Ay! ¡Me dio nada de monedas! Bueno, de aquí yo no me voy hasta que no la haya pasado en primer lugar. Llego, llego. Llego, llego. Es por esta. Por esta. ¡Vamos! ¡Te gané, mono! ¡Oh! ¡Por nada! ¡Por nada! ¿Cómo lo hice para llegar en 21 segundos la vez que la pasé? No sé, pero llegué en 27. Por lo menos es primer lugar para mí. Y eso significa monedas, ¿no? Dame, 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 dame. Ahora sí. ¡Oh! 1,808 moneditas es lo que me he ganado. Digo, no es gran cosa, la verdad, pero... Pero sé dónde puedo conseguir el resto. No vamos a hacer la ruta con el pececito, ¿no? ¿Quién? No, yo no quiero eso. Perdón. Perdón, fue sin querer. Yo no quería activar. Ay, ¿por qué estoy haciendo eso? Es que como que de repente Mario hace lo que quiere y pues uno no... Uno no puede hacer nada al respecto, ¿no? A ver. ¡Eh, eh, eh! Monedita, por favor. Digo, monedita. Semillita, por favor. Me la llevo. Le aventamos por allá. Quitamos esto. Después la volvemos a agarrar y subimos por aquí. Este es mi lugar de donde saco monedas. Subimos por esta plantota y van a ver que juntamos las 8,000 nada más en una tirada. O sea, 200 monedas. Sí, las andamos sacando en esta misión. Cada vez que yo necesito monedas, lo que hago es repetir esta misión. Bueno, supongo que debe haber alguna mejor forma de conseguirlas. Pero de momento para mí creo que esta es la mejor, ¿eh? O sea, la que yo conozco ahorita. Esta es la mejor que yo conozco ahorita. Tal vez debía haberme puesto a investigar qué otra forma hay mejor para conseguir monedas. ¡Eh! Pero así está más divertido. ¿Qué hubo, qué hubo? Me caigo, me caigo. No te caigas. No te caigas, Mario. No te caigas. ¿Monedas? Bien, entonces mira. ¿700? Sí, digo, 7,900, ¿eh? ¿Qué hubo le? ¿Qué hubo le? ¿7,931? Estamos a nada de las 8,000. Brinco. Vamos para acá. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Uy! Y aquí. Todas las que tenemos. ¡8,000 monedas! No les dije. No se los dije. 8,000 monedotas conseguimos. En un solo... Bueno, no en una sola misión, pero las 200 las saqué. ¿De qué pasa, Luigi? ¿Tienes frío, hermano mío? ¿Quieres un abrigo? No. No, ¿por qué andas de viaje? Digo, te puedes ir a tu casa, caray, pero prefieres estar colgado en globitos. Ahora sí, podemos ir a... ¿Hay una tienda aquí? Sí, sí hay una tienda. Pero la tienda está justo de este lado. Tengo que meterme un túnel. Y dentro del túnel está la... Sí, sí, ya me acordé. Aquí está la tienda. De hecho, este ni siquiera es la ciudad. Esto nada más es como la misión, pero... O sea, es como el mundo, pero la tienda está abajo. Ya ni me acordaba que existían estos gorditos. Ya ni me acordaba de ellos. Perdónenme, amigos. Perdónenme. Es que hace mucho que no me daba una vuelta por acá. Y desde que terminamos el juego hay gente de todos lados aquí viajando y me encuentro gente de otros mundos visitando otros lugares. Es lo que hace Mario, ¿no? Traerle paz al mundo. Y felicidad sobre todo. Hay una luna ahí que están vendiendo, pero a mí lo que me interesa es venir por acá, comprar esto por 5,000 coins y luego comprar... Cambiar. Eso es. Y luego comprar esto por 5,000 coins... Digo, por 3,000 coins y listo. Y cambiar. Y ya con esto tendríamos nuestro traje de zombie completo. Chequen, 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 chequen. ¡Ay, nanita! ¡Qué miedo me da Mario! Nunca había visto a Mario de esa manera. Nunca. ¿Qué pasa si me quito el hacha? Tengo curiosidad de saber... Oh, si se le queda la... El hacha solamente es sombrerito, pero en sí me puedo poner la gorra que yo quiera. Oye, ¿debe haber alguna que dé más miedo que el hacha? No, no, no. ¿Qué podría dar más miedo que un hacha clavado en la cabeza, Epsilon? Por favor, ¿quién sabe? A ver, déjenme ver. Este cráneo. Este cráneo también da miedo. Nada, pero me quedo con el hacha. No, gasté 3,000 monedas nada más en balde. ¡No! Me quedo con el hacha y ya con esto lo hacemos. Tengo que tomarme una miniatura con este Mario, ¿eh? Tengo que tomarme una miniatura con el Mario zombie. Y creo que este territorio navideño no es buen territorio, ¿eh? Aparte me da frío. Digo, seré zombie todo lo que quieras, pero me da frío. Sí, de esto estaba hablando. Definitivamente este es el mejor territorio para tomarme miniaturas con mi traje de zombie. Y con ese traje de zombie, con estas miniaturas, puedo hacerme unas postales que no maca yo. Unas buenas y deliciosas postales. ¿Qué pasó, Honguito? ¿Todo feliz? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Honguito! Quitamos esto. ¡Es un hacha! ¡Lanzó un hacha! O sea, me siento Kratos con esto. Me siento Kratos lanzando un hacha en vez de un sombrero. ¿Hacha? ¡Hacha! Miren, miren, miren. ¡Oh! ¿Escucharon el eco del... A ver, a ver, a ver. Hacha con ojos. ¡Dragón! Hola, dragón. ¿A poco no te doy miedo? Aunque a Mario parece que todo le da miedo, pero pues el dragón este, míralo. Y luego que me sigue con la mirada. ¡Ay, me mira con el ojote! No me ha caído. ¡Qué miedo me das, Mario! ¡Qué miedo me das! Justo de esto estaba hablando zombie en la playa. Digo, seré muy zombie y todo, pero eso no significa que no podamos disfrutar de un poquito de que... ¡Quiero un hachazo! ¡Tome! ¡Caray, soy un zombie! ¡Respeten! ¡Respeten al zombie! Si caminara con las manos hacia adelante sería lo mejor de todo, ¿eh? Pero dudo mucho que hayan querido... Oye, ¿qué pasa si me pongo a un Mario normal? Pero le dejo el hacha. Se le queda el hacha en la cabeza, ¿no? Se supone. A ver, a ver, a ver. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Porque se supone que el traje lo que hace es ponerte toda la skin de Mario Zombie. Es decir, los ojos en blanco y la piel verdosa y todo. Pero el hacha es como el gorrito, ¿no? Eso quiere decir que me puedo cambiar la parte de abajo. ¡Mira nada más! ¡Qué felicidad! Mario en la playa, pero con su hacha en la cabeza. ¿Por qué? Porque así es feliz Mario. Con un hacha en la cabeza. Y si se hunde, se oxida, ¿no? Se supone el hacha. Puedo rebotar aparte en mi hacha, que es lo mejor de todo, vean. Lanzo el hacha, reboto en el hacha. Lanzo el hacha, reboto. Lanzo el hacha, reboto en el hacha. Es lo mejor de todo. Oye, qué bien. Cerebro. Cerebro de Luigi. Nah, Luigi no tiene cerebro, carajo. Aparte que no se había convertido en fantasma Luigi. Se supone que Luigi está muerto porque está aquí, caray. Creo que ya encontré el mejor lugar para vivir. Digo, todos aquí son calaquitas. Celebran la muerte. Yo estoy muerto. Creo que no hay mejor lugar en el que pueda pasar mis días como zombie que tierra azteca, ¿no? Me van a celebrar todos los días, óyeme. Todos los días están de fiesta, celebrando la muerte. Me van a festejar todos los días. Es más, puedo ser su ídolo. ¿Dónde me paro? ¿Me van a hacer una estatua? Oigan. Oigan. ¿Me van a hacer una estatua? Estatua. Me la merezco, ¿eh? Me la merezco. Porque aparte tengo un hacha, mira. Soy todo el paquete. No solamente soy zombie, tengo un hacha y ese es todo el paquete, muchachos. ¿Sí me adoptan o no? Hacía mucho que no habría mi Super Mario Odyssey y me lo he pasado muy divertido reviviendo todo lo que pasé en este juego. Señores, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like, dejando su comentario, compartan los videos con sus amigos y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido por el día de... Mira esa cara también, dramática. Dramática la cara. Creo que también queda, ¿no? También queda. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! Esta creo que es la cara de la miniatura. Sí, definitivamente. Definitivamente. ¡Ay, la mejor de todas!